La extensión de la medida de aislamiento preventivo obligatorio en el país trajo consigo la reactivación gradual de otros sectores económicos, esto con el fin de dinamizar la economía en Colombia, así lo indicó el presidente de la República, Iván Duque, en medio de su alocución presidencial. Vamos a darle la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía y ahí vamos a tener sectores industriales y vamos a empezar a dar pasos también de activación de comercios que también tengan niveles de responsabilidad y aplicación de protocolos. Vamos a tener la venta al por mayor de otros artículos que son importantes en nuestra sociedad. De esta forma el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, aseguró cuáles son los sectores que bajo protocolos de bioseguridad entrarían gradualmente a funcionar. Por lo tanto, los sectores entonces que entrarían en extra gradualidad son en primer lugar tres sectores de la industria manufacturera, los sectores de muebles, de vehículos y de maquinaria y equipo. Y también en el sector del comercio entrarían algunos sectores de comercio al por mayor, lo que significa que esto no aplica para ventas al consumidor final. Y en comercio al por menor, al letal, al usuario, al consumidor, entrarían los sectores de vehículos, las librerías, que es muy importante en este momento en medio del aislamiento, las papelerías también, algunos productos de mascotas, entre otros temas. Y entraríamos también el servicio de lavanderías única y exclusivamente a domicilio. Asimismo, precisó que el inicio de operación de estos sectores será guiado por los mandatarios departamentales y municipales con el fin de garantizar que se cumpla primeramente con las medidas de bioseguridad y reducir los casos de contagio por COVID-19.